Muy pero muy buenas tardes queridos amigos, hoy les quiero hablar de la diferencia en el entrenamiento para bajar de peso y para ganar masa muscular. Antiguamente se tenía la teoría de que para bajar de peso había que hacer ejercicios aeróbicos. Había que caminar, que trotar, que hacer zumba, spinning, bicicleta. Bueno, hoy en día está probado científicamente que el mejor entrenamiento tanto para bajar de peso como para ganar masa muscular es el trabajo con pesas. En nuestro caso lo hacemos con botellas, botellones, babas caseras. Entonces te preguntarás cuál es la diferencia y por qué el mismo entrenamiento. Bueno, el mismo entrenamiento se da a partir de que si vos haces aeróbicos, no solamente con un déficit calórico bajas grasa sino que también bajas masa muscular. Entonces, haciendo pesas asegurás con un déficit calórico bajar solamente la grasa y preservar la masa muscular. En ambos casos, tanto como para bajar de peso como para ganar masa muscular hay que trabajar con un peso que nos esfuerce donde terminemos las últimas repeticiones en un cansancio extremo sin poder llegar a más. Hay que trabajar pesado y terminar cada repetición sintiéndonos cansados, sintiéndonos sin fuerzas para continuar. La principal diferencia entre bajar de peso y ganar masa muscular lo define y lo decide tu alimentación. Si quieres bajar de peso, haces un déficit calórico, comes un poco menos priorizando siempre la proteína porque la proteína junto con el ejercicio de peso es lo que te va a hacer perder grasa y conservar tu masa muscular si estás en déficit calórico. Si vos querés aumentar masa muscular comes la proteína con un poco de carbohidratos siempre sin exagerar porque al subir masa muscular también se sube un poquito de grasa que posteriormente hay que bajar. Es muy importante que vos los primeros tiempos que hagas esto vayas anotando anotes todo lo que comes y que te vayas pesando y sacándote fotos si al cabo de 15 días vos te pesas, sacaste la foto o al cabo de un mes y no hay ninguna variación vos tenés todo tu registro anotado y ves qué cambios tenés que hacer si querés bajar de peso comer un poquito menos si querés aumentar de peso y no aumentaste comer un poquito más porque recordá el entrenamiento es el mismo entrenar pesado tratando de llegar al fallo y lo que define si vas a subir o vas a bajar es tu alimentación. Bueno, y eso es lo que te quería compartir el día de hoy espero te haya quedado claro y si no es así y tenés alguna duda me escribís al messenger yo en cualquier momento te respondo a veces por la diferencia de horario demoro un poco más pero yo siempre respondo y bueno que también excelente el día de hoy y espero les haya servido la información de la información de la información